Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Flash Informativo. Es el momento de conectarse a través de arroba se congreso col con los hechos más destacados del Congreso de la República. Empecemos. Con el fin de brindar garantías a los niños con cáncer, la senadora Nadia Abel le pidió al Gobierno Nacional que reglamente la ley Jerónimo que busca facilitar los trasplantes de células madre para niños y jóvenes que padecen esta enfermedad. Veamos. En los últimos días se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un flagelo que sigue cobrando la vida de muchos niños. Actualmente en Colombia hay 7.800 menores de 18 años que padecen esta enfermedad. Tan solo en el año 2022 la tasa de mortalidad por casos de leucemia infantil aumentó en un 6.7%. La senadora Nadia Abel, autora de la ley Jerónimo, que busca crear un registro público de donantes de células madre para tratar la leucemia, le ha pedido al Gobierno Nacional adelantar el proceso para reglamentar esta ley que establece el Registro Nacional Público de Células Progenitoras. Por eso queremos pedirle que lo reglamente lo antes posible. Este registro se traduce en celeridad en los procesos, se traduce en más y mejor tecnología, pero sobre todo se traduce en tiempo y oportunidad para los pacientes y niños diagnosticados con cáncer. Cabe resaltar que la ley fue sancionada en el 2022 y entrega herramientas para llevar a cabo estos procedimientos. Se espera que el Ministerio de Salud, responsable de su creación, regule e inicie con la operación, pues el plazo para llevarlo a cabo se cumple en junio de este año. Y llegó el momento de nuestro flash en redes. Joana Toro nos tiene toda la información de las redes sociales de los senadores. Adelante. El presidente del Senado, Iván Námeh, confirmó la realización del debate de moción de censura a la exministra del Deporte pese a su renuncia tras la controversia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Recordemos que el pasado 11 de enero, 32 congresistas de distintas bancadas radicaron esta moción de censura. Uno de los promotores principales es el senador de Cambio Radical, David Luna, quien dijo en sus redes sociales lo siguiente. Veamos. David Luna, arroba Luna David. Seguimos adelante con la moción de censura a la ministra del Deporte por dejar sin Juegos Panamericanos a Barranquilla y al país. La mesa directiva del Senado la agendará para el próximo miércoles 21 de febrero. Hay que asumir la responsabilidad política. Cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Debemos respetar el deporte. El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, señaló en sus redes sociales lo siguiente. Efraín Cepeda, arroba Efraín Cepeda. A un día de retomar sesiones en el Congreso con moción de censura anunciada, se va la ministra del Deporte. Flaco favor le hizo a los deportistas del país, al desarrollo y a la generación de empleo de Colombia, de la región Caribe y en particular de Barranquilla. Un duro golpe a la reputación de nuestra nación que nos dejó en ridículo ante 41 países. Desde el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez Amin, en este sentido, señaló en sus redes sociales esto. Mauricio Gómez Amin, arroba Mauricio Gómez CEO. Se va la ministra del Deporte, pero el debate continúa. Vamos a demostrar con números, con cifras, el daño irreparable que esta ministra incapaz, irresponsable e incompetente le hizo a Barranquilla, al Atlántico, a la región Caribe y a Colombia. También reaccionó desde el partido de la U el senador Alfredo de Luque. Veamos lo que publicó. Desde el Centro Democrático, una de sus promotoras, la senadora Paloma Valencia, publicó lo siguiente en sus redes sociales. Paloma Valencia, arroba Paloma Valencia L. Pierde Barranquilla y el deporte colombiano al perder la sede de los Juegos Panamericanos por ineficiencia del gobierno Petro. Quieren ser potencia mundial de turismo, pero le cierran la puerta a eventos para mostrar al país. En el Flash informativo los mantendremos informados sobre este debate de interés nacional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba C Congreso Col. Hasta pronto. Y haciendo un paso por las comisiones, la Comisión Quinta del Senado anunció que se adelantará este semestre importantes debates de control político. Uno de ellos el que busca conocer la relación que sigue existiendo, según el senador Andrés Guerra, entre los poderes locales, el narcotráfico y la minería ilegal. Carlos Higuita se encuentra con el senador antioqueño citante al debate. Hola, un saludo cordial, amables televidentes del canal del Congreso. Estamos desde la Comisión Quinta del Senado de la República, donde a esta hora nos acompaña el senador Andrés Guerra, del Centro Democrático. Senador, bienvenido al canal del Congreso. Usted tiene un importante tema que va a traer a discusión, a debate de control político, que es hacer una legislativa, sobre el tema del relacionamiento de los poderes locales con el narcotráfico, la minería ilegal y otros flagelos que afectan a los colombianos. Cuéntenos más detalles de ese importante tema. Carlos, en el 2002, el actual presidente Gustavo Petro empezó en unos debates de poderes locales. Recordemos que fue en el departamento de Sucre, luego al departamento de Antioquia, donde apareció el escenario del paramilitarismo. Lo que planteamos es que 22 años después, en el 2024, hablemos de esos mismos poderes locales, que están ubicados luego de las elecciones del 29 de octubre, tanto en lo que es el narcotráfico, en los corredores de minería ilegal, en el tema de deforestación y ahora con el tema de la pesca y de los tiburones, como fue informado. Qué bueno que el país conozca hoy cómo es el mapa político, electoral y de poderes locales, en lo que ha hecho esta transición de poderes actuales y con más de 36 partidos en Colombia. Senador, ¿cómo afecta eso, dijéramos, en la función pública, en el desarrollo de los entes territoriales y qué regiones tienen mayor influencia en estos temas? Mucho. El poder local en Colombia ha avanzado y ha cambiado, se ha modificado. Y me gustaría conocer cuáles son esos poderes locales hoy que llevan al presidente Gustavo Petro a ganar las elecciones y luego en las elecciones locales ratificar muchos de esos poderes locales, la posibilidad de una continuidad presente y futuro. Senador, otro tema importante es que la Comisión Quinta va a citar a debate próximamente a Ecopetrol, una empresa de las más grandes del país, con 9.500 empleados directos, más de 100.000 contratistas. ¿Qué buscarán ustedes precisamente en este debate a la estatal petróleo? Presente y futuro de lo minero energético en el país. Es nuestro fundamento, es nuestro principio, es nuestro final. Y hoy, si vamos a mostrar a Ecopetrol hacia el mundo, pues tenemos 5 a 7 años sobre proyección. ¿Cuál va a ser la política pública de esta empresa que tiene que darle tranquilidad y garantía al pueblo colombiano? Muy bien, es el senador Andrés Guerra dándonos detalles de lo que será el trabajo legislativo desde la Comisión Quinta del Senado de la República. Soy Carlos Higuita, informando para Flash Informativo. En la Comisión Tercera del Senado de la República se estudia el debate del presupuesto requerido para las reformas laboral y pensional. En el lugar se encuentra nuestro compañero Hernando León, quien nos amplía la información. Adelante. Se ha iniciado el nuevo calendario legislativo en el Congreso de la República y la Comisión Tercera del Senado inicia su primer debate en este calendario de control político hacia los funcionarios del gobierno. Senador, ¿cuál es su propuesta para esta legislatura y en especial en el día de hoy en este debate? Iniciamos el control político con un tema que es esencial, sin duda alguna, para el país y es conocer el estado económico y proyectado de las reformas que se están planteando. Y hoy la Comisión Tercera del Senado va a estudiar básicamente el impacto económico de la reforma laboral y de la reforma pensional. Vamos a revisar los estudios previos que nos han evidenciado la posibilidad de que la reforma laboral traiga una pérdida en promedio entre 600 mil y 800 mil empleos. ¿Qué significa esto? ¿Esto es una reforma laboral que genera aumento del empleo y mueve la economía? ¿O es una reforma laboral que genera dificultades relacionadas con la financiación de la misma y con la dinámica económica? Y en lo pensional, pues las nuevas generaciones de nuestro país, los jóvenes de hoy que en unos años aspiran a pensionarse, deben saber desde hoy cuál es la financiación y cuáles son las características del alcance de la propuesta pensional que es por Pilares. Es la manifestación que existe de este nuevo calendario legislativo en el Congreso e iniciado desde luego a la Comisión Tercera del Senado, este debate que tiene que ver con el futuro de los colombianos. Y así llegamos al final de esta emisión de Flash Informativo. Ustedes gracias por preferirnos. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales donde nos encuentran como arroba se congreso col. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!